Los churpetones, los más sabrosones Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me llena el ojito con tu gran amor, por eso a ti te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como sedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito cansa inspiración, tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa, todito en quien belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Báile, báile Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me llena el ojito con tu gran amor, por eso a ti te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como sedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito cansa inspiración, tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa, todito en quien belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Mmm, los chulpetones, los más sabrosos son Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me llena el ojito con tu gran amor, por eso a ti te canto mi linda canción Música 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 Música